Muy buenos días hermanos y hermanas, el Señor está cerca de quienes lo invocan, oración poderosa. El Señor es justo en todos sus actos, actúa con amor en todas sus obras. El Señor está cerca de cuantos lo invocan, de cuantos lo invocan sinceramente. Él cumple el deseo de sus fieles, escucha su grito y lo salva. Salmos 145, 17-19 Por favor, cierra tus ojos y si deseas pedirle algo al Señor Todopoderoso, hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras escuchas esta poderosa oración. Querido Padre, hoy necesito mucho de tus dones. Escucha mi oración y bendíceme con tu fuerza, para que pueda afrontar lo que la vida me depara. Porque sin tu ayuda no podré librarme de los problemas y la confusión. Yo, tu hijo, tu hija, te invoco en este día, Señor, y te agradezco porque sé que estás presente. Te entrego mi corazón para que lo llenes con tu divina presencia. Te pido que en este encuentro de adoración pueda profundizar mi relación contigo y ser obediente a tu palabra. Aliméntame con tu amor y tu sabiduría. Tengo fe que desde hoy comienzo a ver el camino en todo mi ser. Porque en tu palabra dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y él se la dará. Pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. En tus manos pongo el día de hoy. Dame tu divina bendición para renovarme según tu voluntad. Para que todo lo que haga hoy sea próspero bajo tu guía y tu cuidado. Quiero parecerme cada día más a ti. Por eso hoy vengo a tus pies para pedirte que me des tu esencia pura y perfecta. Déjame acercarme a ti por el camino seguro y correcto. Un camino bueno, lleno de amor y esperanza. Donde luche contra las adversidades con tu amor siempre presente. Donde tenga paciencia y no me deje vencer por las sombras. Señor, por favor ordena mi vida y ayúdame a cumplir con todo aquello que tú deseas para mi vida. De la manera correcta y que beneficie mi alma. Provea mi espíritu de tu sabiduría y entendimiento para poder concebir el propósito de mis días en esta tierra. Quiero aprender a caminar bajo la sabiduría de tu ser. Para ser entendido en el camino que tienes establecido para mi vida. Amor, paciencia y confianza es lo que te pido hoy. Amor a ti y al prójimo. Paciencia ante las pruebas difíciles. Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro, más madura como persona. Que me haga más comprensiva con los demás. Que me haga más amable, más tierna y más humana. Que cuando la tristeza toque a mi puerta, lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima, sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean. Enseñame a perdonar y a pedir perdón. No quiero comportarme como limpio, porque ellos no saben que es la misericordia y el amor. Proporcionan mí fuerza y sabiduría y sáciame de tu gracia. Enseñame a ser diligente, para que cuando Cristo venga a buscarme, me encuentre preparado, preparada. Quiero estar siempre en comunión contigo, para que nuestra comunión sea íntima y profunda. Que siempre pueda escuchar tu voz ante cualquier circunstancia o prueba. Tú eres tan fiel y leal, que mereces y tienes toda mi confianza. Te clamo, Señor, porque quiero ser fiel a ti, como tú eres fiel conmigo. Que tu templo, que es mi cuerpo, siempre esté limpio y sin manchas, pues solo allí se adorará al Dios vivo. Te doy gracias, porque me regalas lo que necesito para ser feliz. Gracias, porque por fe creo que todo en mí ha sido renovado. Tu gracia y tu amor me acompañan, y por eso exaltaré tu poderoso nombre siempre. Cierro mis ojos y siento tu amorosa mirada sobre mí, porque eres bueno y me escuchas, e inundas mi ser de tus bendiciones. Custodiando mi alma y todo mi ser, alabado seas por siempre todopoderoso. Toma entonces, Señor mío, esta oración que te presento en señal de mi alegría y la dicha que sostengo en mi pecho. Gracias por confiar en mis pasos y brindarme la gracia de disfrutar junto a tu santa palabra, tu santo destino. Todo lo que tengo viene de ti y hace que mi felicidad sea completa, aún en los momentos de angustia y dificultad. Reconozco, Padre amado, que he llegado a ti innumerables veces con dolencias y ruegos, con errores y peticiones urgentes. No soy solo un pecador. Vengo ahora a agradecerte la dicha del camino que me diste. Con humildad te ofrezco esta presencia y este rezo de gratitud. Porque sé lo que significa sucumbir a tus pruebas y esperar expectativas que a veces no nos corresponden. Porque claro, uno va comprendiendo que nuestros errores no son los tuyos. Porque tú has escogido lo mejor para nosotros. Gracias por permitirme entender eso y con solo esa ayuda ya puedo empezar a disfrutarte. Siempre has bendecido mis pasos. Nunca me has abandonado y si he caído en la tristeza, entiende que son reacciones, imperfecciones humanas, que se irán borrando conforme me siga acercando a ti al milagro de conocerte. Alabado seas, Padre, Dios de todo lo conocido y de lo que aún ni en nuestros sueños logramos concebir. Padre de la vida, del amor, gloria siempre a vuestro poder que nos ha de salvar. En el nombre de Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y dediquémosle unos segundos a sentir la presencia de nuestro Padre amoroso. Toma aire profundamente y siente ese mismo aire como recorre todo tu cuerpo a través de tu sangre. visualiza la sangre de Cristo que derramó en la cruz aquella sangre que compartió con nosotros para perdonar nuestros pecados. Agradecele, agradece todo lo que tienes en la vida y hoy ten un día feliz un día de dicha pase lo que pase Acuérdate que el Señor siempre está contigo Y si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa Nos vemos mañana en otro video y recuerda que ser feliz es un derecho derecho que tenemos al nacer ¡Ajoto en vigor! Gracias.